Bueno, nosotros en principio el Plan Quinquenal lo estamos conociendo por haber estado participando en el lanzamiento en Paraná. Creo que es una herramienta que indudablemente le da a la provincia un horizonte certero y previsible. Las expectativas siempre son las mejores, tratamos de incorporar la mayor cantidad de cosas dentro del Plan Quinquenal de la provincia para nuestras ciudades. Pero bueno, en lo que respecta a infraestructura tenemos obras muy importantes pendientes que hemos presentado proyectos o que se están generando proyectos como desagües pluviales, sistemas cloacales y otras cosas. En la parte de seguridad creo que hace falta, por supuesto, mejor dotación de móviles y mayor cantidad de efectivo. Pero, digamos, es bueno pensarlo desde un ojo crítico y no desde la crítica destructiva. Creo que lo más importante es pensar cuál va a ser el futuro de la provincia dentro de cinco años y cómo vamos a encaminar las obras. Cuando estaba el Ministro, los colegas a la yugular con la Ruta 26 todos, ¿no? ¿Los intendentes también o no? Sí, por supuesto. Nosotros nuestro pedido de la Ruta 26 es fundamental porque ya creo que no da para más, que es una obra que se hace más que necesaria. Pero bueno, se está sabiendo, se está armando el proyecto. Yo creo que hay que ser pacientes desde el punto de vista que son proyectos complejos y que la provincia es tan grande y tiene tantas necesidades que, bueno, que la Ruta 26 es una de las prioritarias, digamos, para nosotros es la más prioritaria, pero para la provincia, indudablemente, es una de las prioritarias como tantas otras, ¿no? Este anuncio que ha hecho el Gobernador, usted estuvo presente el otro día, sobre finales de marzo, principios de abril, un tramo de la autovía y en mayo otro tramo. Y los comentarios apuntan un poco a Colonia Elía y a Colón. Digamos, ¿cómo está el tema en la zona de San José? El acceso al primero de mayo, que vemos que el puente está completamente terminado. El intento de Villaliza me decía, hasta las luces pusieron, quiero que lo habiliten. ¿Hay una posibilidad concreta? Bueno, nosotros en la zona nuestra está bastante avanzado. Por supuesto que uno no conoce exactamente cuál es el avance de obra, porque siempre faltan detalles, pero lo que uno ve, lo que uno puede apreciar desde el ojo de vecino de la zona, es que ha avanzado a muy buen ritmo y que estaría casi lista. Creo que San José es uno de los tramos, San José-Colón y el cruce de Villaliza es uno de los tramos que principalmente se va a inaugurar más a corto plazo. Y yo coincido con el intento de Villaliza, es decir, por favor, que lo terminen ya y que nos habiliten los accesos, porque realmente, si bien ahora mejoró un poquito porque se ha habilitado el acceso principal de San José, si bien no en las condiciones que uno prefiere, pero por lo menos da un poco más de certeza a la gente que llega a la ciudad. Y bueno, por supuesto, esperando de que no surjan más accidentes en esos lugares que realmente perjudica a toda la zona y bueno, ni hablar a la gente que viene. Siempre que hablamos con usted, yo lo traslado a mi juicio por una cuestión, digamos, de cantidad de gente, de turistas, hacia la costa del Uruguay. Pero con la autopista, ¿no? Nace otro San José también de doctor Bastián hacia adentro, digo, o de la entrada del hospital para la gente que conoce la zona y para el que no le digo, es una entrada, digamos, que antes era como de alternativa y creo que se va a transformar en muy importante. ¿No hay una posibilidad hacia la ruta también de expander San José? Seguramente más comercios, más inversión inmobiliaria. La autopista va a traer el doble de gente que viene en la actualidad, ¿no? Bueno, el plan de ordenamiento urbano de la ciudad que se hizo en el año 2008-2009 indica que la ciudad tiene que crecer hacia la ruta. Nosotros en un momento habíamos planteado que el crecimiento turístico tenía que ir también a ese lugar. Bueno, después quedó trunco con el tema de la construcción de termas sobre el río, pero bueno, digamos, sin duda que la ruta atrae y atrae mucho, es decir, el plan de ordenamiento marca el crecimiento digamos, poblacional, digamos, de infraestructura habitacional hacia la ruta hasta un cierto margen y después tiene una parte que tiene que crecer a través de comercio, a través de instalación de depósitos y esas cosas y del otro lado de la ruta toda la parte del parque industrial que se pretende hacer.